Muy buen día, mi nombre es Sofía Boete y me da mucho gusto saludarlo. Feliz inicio de fin de semana. Si ya está desayunando, tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En Tijuana, temperatura máxima que se registra para este día es de 21 grados, mínima de 14. Chihuahua, 29 y 16. En La Paz, llegamos a una temperatura máxima de 36 grados, mínima de 22. En Monterrey, la máxima que se registra para este día es de 25 grados, mínima de 20. Son Luis Potosí, 20 y 13 grados. Guadalajara, 30 y 17. En la zona centro, llegamos a los 22 grados, mínima de 11. Jalapa, 21 y 15 grados. Y en Campeche, llegamos hasta los 34, mínima solamente de 24 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima para el día de hoy, de 28 grados, mínima de 24. Ciudad Mante, 33 y 22. En Ciudad Victoria, llegamos hasta los 30, mínima de 20. Soto La Marina, 29 y 22. Matamoros, igualmente en mismas condiciones, máxima de 29, mínima entre los 22 y 23 grados. Reynosa, 29 como máxima, 22 grados como mínima. Nuevo Laredo, 31 y 22. Y en Ciudad Mier, llegamos igualmente a una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 23. Próximos días, como le comentaba, hoy viernes no descartamos probabilidad de lluvias, temperatura máxima de 28, mínima de 24. Para mañana, sábado, seguimos con grandes condiciones, temperaturas entre 29 y 25 grados. Para el domingo, ya con un cielo parcialmente nublado, la temperatura asciende a 30 grados mínima, se mantiene 25. Lunes, iniciando la próxima semana, otra vez con un cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 31 y 26 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 83%. Precio marométrica, 1,018 milibares. Viento de componente norte hacia noroeste puede alcanzar rachas de hasta 15 o 16 kilómetros por hora. El punto de rocío lo esperamos encontrar en los 21 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6 con 53 minutos del día. Temperatura máxima que se espera para esta mañana es de 26 grados, mínima de 24. El atardecer lo esperamos a las 20 con 4 minutos. Temperatura máxima de 28 grados, mínima de 27. Temperatura máxima que se espera para esta mañana es de 26 y 27 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera hora de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, no le vaya a cambiar que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo. Por supuesto no me voy sin antes recordarle que en Bertiche usted podrá encontrar toda la ropa de temporada primavera-verano en cada una de sus sucursales, como usted ya sabe, están ubicadas en la zona centro de Tampico. Recuerde que Bertiche es moda para la mujer actual. No le cambie con que da más información aquí en su noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Y si ahora sí está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo de la República Mexicana. Temperatura en Tijuana, la máxima que se registra es de 21 grados, mínima de 14. En La Paz llegamos a una temperatura máxima de 36, mínima de 22 grados. En Monterrey la máxima que se registra por este día es de 25 grados, mínima de 20. Sonis Potosí, 23 como máxima, 13 como mínima. En Guadalajara, 30 y 17 grados son las temperaturas entre las que nos encontraremos el día de hoy. En la zona centro, en Ciudad de México, 22 es la máxima, 11 grados centígrados la mínima. Jalapa, 21 y 15 grados. En Campeche llegamos a una máxima de 34, mínima de 24 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima para este día. De 28, mínima de 24 grados. Ciudad de Mante llegamos a los 33, mínima de 22 grados. Ciudad de Victoria, 30 es la máxima, 20 grados como mínima. En Soto, La Marina, Matamoros y Reynosa, temperatura máxima de 29 grados, mínima de 22. En Nuevo Laredo, mantenemos la misma temperatura mínima de 22 grados, máxima de 31. Al igual que Ciudad Mía, nos encontraremos entre 31 grados y 23 para este día. Próximos días, como le comentaba, hoy viernes iniciamos este fin de semana sin descartar la probabilidad de lluvias. Temperaturas entre los 28 y 24 grados. Mismas condiciones para mañana sábado. Para el domingo, ya con un cielo parcialmente nublado, la temperatura asciende a 30 grados, mínima de 25. Y para arrancar, la próxima semana, temperatura máxima de 31, mínima de 26 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 83%. Preción barométrica, 1.018 milibares. Viento de componente norte hacia noroeste puede alcanzar rachas de entre 16 y 15 kilómetros por hora. El punto de rocío lo esperamos encontrar en los 21 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6 con 53 minutos del día. La temperatura máxima que se registra para esta mañana es de 26 grados, mínima de 24. El atardecer lo esperamos a las 20 con 4 minutos del día. Temperatura máxima de 28, mínima de 27. Y al anochecer nos encontraremos entre los 26 y 27 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Bueta, me dio un gusto saludarlo. Espero tenga una excelente mañana de viernes. Y por supuesto no me voy sin antes recordarle que en Mertiche usted podrá encontrar toda la ropa y accesorios para la dama totalmente a su gusto. Y sobre todo para todo tipo de ocasión puede consultar desde la comunidad de su hogar las páginas que están apareciendo aquí en su pantalla. Recuerde que Mertiche es moda para la mujer actual. No le cambien que aún queda más información aquí en su noticiero Contraste.